Hola, bienvenidos a este nuevo video de mi canal El Increíble Mundo de Emicraft. En esta ocasión les traigo un video diferente. Hoy vamos a hacer un unboxing de un regalo que me hicieron. Hicieron, sí. Este es como una nave espacial que me dieron el 14 de febrero. Vamos a abrirla. Este regalo me lo dieron el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Etiquetas, dos bolsas del instructivo. Voy por unas tijeras. Voy a trajar las tijeras. Listo. Vamos a ver la primera página del instructivo. Primero es armar el personaje. Creo que ya tengo todas las piezas. Vamos a iniciar a construirlo. Este personaje es uno de la... ¿Aburgo, sí? Sí. Es un espacial. Vamos a ponerle sus piezas. Bien. Y aquí está el personaje del astronauta. Ahora vamos a hacer otra parte. Ahora vamos a hacer otra parte. Con esas piezas. Lo que es esto. Lo que más. Necesitamos armar como el dedo de este. Otro. Y todas las piezas. Y esta. Vamos a ponerle una en el centro. Y... Ah, no, así no va. Pongo unas piezas de alguna parte de la nave. Vamos a ponérselas. Estas las blancas. Ah, nos falta esta pieza. Va así unida. Estas blancas por aquí. Y estas, y las dos naranjas chicas. Vamos a la siguiente página. Es esta pieza azul. A ver, es que si me lo veo muy bien esta. Esta azul ahora sí. Esta aquí, sí, así. Y estas dos, a ver, están aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta dos, encima de las anteriores. vamos a buscar otras más piezas ya conseguí más piezas está hoy por aquí y voy a desarmar esta pieza voy a volver a poner esta pieza si no lo pego bien no importa igual se parece una nave la otra etiqueta va por el otro lado y vamos por las últimas piezas primero vamos a conectar estas dos piezas esta va por aquí y esta otra por aquí ya sé que ya están y hemos acabado hay que poner este va así hay que abrir como la mini cápsula y aquí se va a poner hay que guardar el aquí listo y el personaje va adentro y hemos acabado el unboxing miren como quedó y esa es su herramienta por si debe reparar y hasta aquí llegó el video espero que les haya gustado este video darle like y no olviden suscribirse y no olviden no suscribanse denle a la campanita y no olviden no adiós adiós Gracias.